Hola que tal como les va? Bienvenidos en otro video en este canal Comunidad Age, mi nombre es Jonathan Hernández y hoy seguimos con el baúl de los recuerdos, evento número 2, día 4 de julio del 2009 este evento se llama o le pusimos Confraternidad One o Confraternidad 1 ¿Cómo surgió la idea? Sencillo, sabemos perfectamente que no es fácil juntar imaginemos a un grupo de licenciatura de la UDG, otro del ITESO, otro de la UP, otro de la Panamericana otro del TEC de Monterrey, imagínate reunirlos en un solo lugar, no es tan fácil y hablar de algo en particular no es tan fácil, no es porque no quieran sino porque a veces la logística, los tiempos no se dan y además para qué reunirlos bueno, yo noté que sería bueno que a veces es difícil los jóvenes de iglesias diferentes aunque estén cerca, pues no se hablan y si se hablan es de hola a Dios y a veces es difícil coincidir es muy complicado, entonces yo sabía perfectamente que si comenzábamos este tipo de eventos en donde ellos periódicamente se pudieran juntar en un lugar y se estuvieran frecuentando estuvieran viendo las caras, traté de comenzar con iglesias pertenecientes a el sur acá tratamos de abarcar Cerro del Cuatro, Echeverría, Polanco, poquito de Tlaquemulco, poquito de Tlaquepaque y hacerles una invitación, decirles que íbamos a hacer un evento en el cual pues iba a haber un ambiente sano, un ambiente agradable, de risas, de pasársela bien pero siempre y cuando pues el centro de atención siendo Dios así que lo hicimos obviamente tuvo que ser en una iglesia, ¿por qué? porque pues ahí está techado, ahí hay sonido hicimos la logística, la primera iglesia que se animó fue la iglesia Masai Masai, ubicada en la colonia Echeverría y empezamos la idea fue que el grupo de alabanza musical debería de ser como para reflejar esta idea de el ser uno pues cada miembro de la banda musical fue de una iglesia diferente así que en las fotos y en los vídeos que vas a ver la banda de alabanza pues fue la única vez que se juntaron la única vez que tocaron porque cada uno era de una iglesia diferente la iglesia después iba a haber una prédica, un mensaje y de ahí vamos a pasar a lo que fue una banda alternativa, ¿no? de música alternativa no nada más worship, no nada más de adoración y la iglesia Masai, bueno, pues contaba en aquellos tiempos con su banda de ska así que terminando la prédica nos aventamos un buen tiempo de ska y al final aunque no hay fotos aunque no hay vídeos terminamos con una buena comida ahí entre todos, ¿no? los dejo, bueno, ustedes están viendo las imágenes esa fue nuestra nuestra forma de de por qué hicimos el evento, ¿no? más que nada para que los chicos se conocieran platicaran que tuvieran tiempo para cotorrear para que se pudieran frecuentar y por qué no de aquí nacer relaciones de amistad relaciones de compañerismo y además siempre que estamos unidos siempre que trabajemos en grupo es mucho mejor fluyen las ideas y realmente esto ayudó mucho para los siguientes eventos te dejo con algunos vídeos que tomaron igual vídeos aficionados disculpen la calidad y la resolución tanto del audio como del vídeo porque corría el año en 2009, ¿verdad? no existían celulares con tanta tecnología como los de ahora los dejo pues con un poquito de los vídeos del grupo de Alabanza One y los dejamos con dos rolitas de la banda Masai Band para que chequen ustedes la banda de Ska para que chequen ustedes cómo se puso el ambiente se puso el ambiente muy muy bueno y nos vemos en el siguiente vídeo saludos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a decirlo muy fuerte una vez más! ¡Vamos a decirlo muy fuerte!